Hola chicos, bienvenidos a Vlogmas Day 2 y porque me da vergüenza Bueno, voy a seguir editando y voy a dejar cargando la cámara porque sigue con la misma batería de ayer ahí tienen el chorizo Ayer mucha gente gritaba tu nombre bebé ¡Hola chicos! Son como las 4 de la tarde, estuve este tiempo editando y ya me tengo que ir a visitar los hechizos vamos a llevar a Moni al al hospital al hospital gatuno y pues nada pues me voy Justy Plus, pensás vivir toda tu vida acostada haciendo una bola de grasa miren como se esfuerza por respirar se sintió ofendida pero tiene mucha fiaca como para escapar de esta realidad esa colita está enojada perdón, ya me alejo, ya me alejo mi departamento está hecho una cagada chicos, me estoy yendo y visualizo esta imagen de hecho estoy plus tirada en el piso porque tiene calor me odio chicos perdón, empecé a filmar raro me acabo de dar cuenta, son como a 5 de la tarde y recién estoy saliendo, salario pico y va a estar lleno del tráfico o sea, el tráfico, el subte el tren, todo me voy a preguntar a mi papá si realmente va a estar en casa para llegar a Moni al veterinario si no no sé, mañana iremos en efecto he volvido chicos mi papá se tenía que ir a las 6 y yo llego recién a las 7 a casa cállate estúpida mentira, me fui diciéndote que te amo ay mire tiene calorcito te prendo el aire gorda mueve la colita ¿por qué mueves la colita? ¿estás enojada conmigo? ¿te des calor? un poquito ¿qué pasa? ¿es porque no te hago los suficientes mimitos? ¿cuántos mimitos querés? ¿cuántos mimitos son suficientes para vos? ¿nunca es suficiente? hasta que te canses ¿no? ¿y cuándo te cansás? me golpeaste me golpeaste ay sos una violenta me diste un coletazo es hermosa ¿no? ¿está enojada o tiene calor? creo que tiene calor creo que tiene calor está muy calentita ¿te soplo? ¿te gusta? me parece que le gusta me parece que me parece que está enojada ¿no? le gusta la voz la voz la voz la voz le gusta la voz la voz Gracias. Está bien, no pasa nada. Son como las 7 de la tarde, casi 8, ponele. Y me puse a ver vlogs de eventos. Y me acordé del vlog de eventos de Salta. Y me acordé que jamás subí, o sea, jamás terminé de editar el video de nosotros bandando, bailando, feedback. Ya ni me acordaba cómo se llamaba. A ver. Vamos a terminar de editar eso de una vez, porque si me faltaba poquito, qué pajera de mierda que soy, boludo. Yo estoy grabando muchas cosas que más a lo menos grabamos esto. Lente súper amplio, chicos. ¿Qué significa eso? Ay, me acordé de banana amplia. Era una transmisión en vivo de Twitter o Instagram, que en vez de decir una banana grande, no sé por qué dije una banana amplia. Pero bueno, nada. Este lente angular significa timelapse de ordenar la casa y bailar. Mucho bailar. O no, no sé. Pero bueno, timelapse, concha de tu madre. Bueno, terminé de limpiar. Comí un poquito. Que de hecho está acá mi plato. Bueno, hoy es el día después de un evento y estoy cansadita, me duele la espalda, estoy como deshidratada porque ayer sudé y lloré mucho. Así que tengo los labios como secos, la piel también la siento tirante a pesar de que me lavé la cara y puse cremita y todo eso. Pero más allá del desgaste físico, quiero charlarles un poco también de mi muy notoria inestabilidad emocional que demostré en el video de ayer. O sea, no hace falta que ustedes me lo digan, yo me doy cuenta. Igual también leí muchos comentarios de gente diciendo, ay, Mary, no te preocupes, está bien, que llores así, no te sientas mal. Y muchas gracias, chicos. Quiero hablar un poquitito en general de lo que es la ansiedad social que yo no tengo, creo. Y nada, ponerlos un poco en contexto de mi salud mental, ponele. Ponele. Bueno, hace unos meses o años creo incluso conocí el canal de Anita que se llama Space Bunny el canal, se lo pueden chusmear por acá. Ella en general hace mucho contenido, muy variado. Cuestión que ella también hace transmisiones en vivo, creo que todos los jueves, donde charla. Charla con la gente y a mí eso me encanta porque me encanta dejarme transmisiones de vivo. Transmisiones en vivo mientras yo me pongo a dibujar o a hacer otras cosas y cada tanto comento, me hace una re compañía. Y ella suele hablar bastante sobre su salud mental. Y la verdad que a mí me abrió bastante los ojos con el tema de... ¿cómo se llamaba? Ansiedad social, ¿ok? Ella tiene ansiedad social, diagnosticada y nada, tiene su tratamiento... ¿Va, tratamiento? Bueno, no sé, no voy a hablar tanto de ella, de su salud mental porque tampoco la conozco tanto en profundidad como para decir ella tal y tal y tal tal cosa. Pero cuestión que a través de ella conocí que existe algo llamado ansiedad social y ahí empecé a decir... Tenemos muchas cosas en común. Yo las proceso diferente, obviamente, porque cada persona es un universo, pero empecé a entender que todas estas cosas que a mí siempre me trauman y yo siempre les digo que odio, me da vergüenza, me incomoda llamar por teléfono, salir de casa, hablar con personas que representen autoridad, como cuando voy a la imprenta, cuando voy al banco, cuando tengo que sacar un turno, cuando voy al médico, cuando tengo que tomar un taxi, un Uber o subir al colectivo y preguntar si pasa por otra calle. O cuando, no sé, un padre de un chico en un evento me habla con el tono un poco subido. Todas esas cosas a mí me ponen muy mal, cosas que otras personas quizás se lo tomarían como... sin nada. Porque realmente no es nada, pero a mí me afecta mucho. No mucho al nivel de una persona que realmente tiene ansiedad social, así que a mí me gusta llamarlo como incomodidad social, quizás. No sé, arre. Y para todas esas personas que se preocupan por mí, no me gusta que se preocupen por mí en primer lugar, me incomoda, arre. Me incomoda que haya gente pensando... Bueno, pensando no, piensa en lo que quieran, pero cuando me empiezan a preguntar, tipo, Meri, ¿estás bien? Pero realmente estás bien. Melisa, estoy preocupada por vos. Melisa, deberías ir al médico. Melisa, fuiste al nutricionista. Melisa, deberías ir al psicólogo. Melisa, ¿estás bien de salud? ¿Estás comiendo bien? Cuando empiezan a preguntarte esas cosas, yo sé que la mayoría de las veces son con buena intención, pero a mí la verdad me incomoda. Así que por favor no me lo pregunten. Porque cuando preguntan demasiado por algo, o preguntan de la nada por algo que... O sea, tipo, yo... Imagínate, subo una foto a Instagram, una foto normal, yo haciendo así, y alguien me dice, Melisa, ¿estás comiendo bien? Yo pienso, ¿qué pasa? Me veo gorda, me veo flaca, me veo desganada, me veo fea, me veo apagada. ¿Qué hice? ¿Qué pasó? ¿Por qué me preguntás esto? Y bueno, obviamente, como pasó en el video de ayer, que estaba llorando y fue feliz, y así, o hablé sobre esto de, ¡ay, incomodidad social! Mucha gente va a empezar a decir, pero Melisa, deberías ir al psicólogo. Y yo les digo, estoy yendo a la psicóloga hace dos o tres meses más o menos. Pero no es algo que yo quiera hacer, tipo un video especial diciendo, ¡Estoy yendo al psicólogo! Porque me rompe las bolas que la gente sepa, y después ande preguntándome, ¡Melisa, ¿cómo te sentís? ¿Estás mejor? ¿Cómo te va con tu tratamiento? ¿Qué te está diciendo? Que me rompería soberanamente las bolas. Realmente no me gusta que la gente se preocupe por mí. Y por favor, tampoco nada de felicidades, ya era hora, me alegro por vos, vos podés, sos una luchadora. Leona, leona, contá conmigo. ¡Ay, no, chicos, en serio! Sinceramente, del fondo de mi corazón, detesto las frases motivadoras, las felicitaciones, el orgullo. ¡Ay, Dios, no! Bueno, por favor, no lo hagan. No, no me feliciten. No. Prefiero que todos hagamos como si nada. A mí me gusta expresarme, eso me gusta de internet, expresarme y que nadie me rompa las bolas al respecto. Podría simplemente no leer los comentarios, pero también hacen comentarios copados que aportan a la comunidad o divertidos, así que también me gusta leer los comentarios, así que no leer los comentarios no es una opción por ahora. Pero, nada, para la gente que se preocupa por mi salud mental, estoy diciendo al psicólogo. El otro día, en la última sesión, justamente hablamos sobre la ansiedad social, que me dijo que varias de las cosas que yo tengo, o que a mí me afectan, son como, encuadran un poco en lo que es ansiedad social, pero que, bueno, evidentemente no es que yo tengo, no es que yo no pueda hacerlo, ¿no? Todas las cosas estas que yo digo que me generan ansiedad, las termino haciendo de todas formas. Quisiera hacer las cosas bien y que nada me preocupe ni me moleste, sobre todo esto de la presión. Yo calculo en mi mente, pienso que hay muchas cosas luchando dentro de mí, como la ansiedad social, las ganas de ser idol y ser totalmente independiente. Entonces, tengo ansiedad social, bueno, ponele, no, no tengo ansiedad, tengo incomodidad social, ¿no? Entonces, odio ir a la imprenta porque me pongo súper nerviosa, pero como quiero ser una idol de mierda y como quiero ser independiente y no joder a nadie, voy a hacerlo igual, aunque me remoleste, aunque me ponga nerviosa, aunque me den a veces incluso ganas de llorar o lo posponga a mil años, lo voy a hacer de todas formas porque las ganas que tengo de ser totalmente autosuficiente e independiente y de ser reconocida o buena en lo que hago, me ganan más. Así que, por suerte, tengo esas dos motivaciones fuertes en mi vida que me ayudan a seguir adelante y luchar con esta verga que me hace sentir mal casi todos los días. Por ejemplo, hoy que les dije que tenía que ir al veterinario a llevar Mónica, yo anoche cuando mi papá me dijo que Mónica estaba respirando mal, lo primero que pensé fue, pobre Mónica, y después pensé, mierda, la tengo que llevar al veterinario, la concha de la lora, ir al veterinario. Es una de las actividades, actividades, como si fuera un deporte, una celebración, ¿viste? No, es una de esas cosas que a mí me estresan mucho. ¿Por qué? Bueno, también es un conjunto de cosas, de poner a Moni en su cápsula para gatos, que yo sé que la pasan mal, y obvio, o sea, pasar mal momento a mis gatos, por más de que sea, por su bien, y tener que ir al veterinario, y tener que explicarle, y hablarle, y... Es difícil de explicar en palabras, simplemente es una sensación en el cuerpo que... que te hace desear no estar ahí, querer salir corriendo, pero es demasiado tarde porque ya lo estás haciendo. Así que, bueno, nada. Creo que eso es todo lo que tenía que decir. Si alguien se siente identificado con estas pelotudeces de... ¿Cómo se llamaba? Bueno, o sea, está lo que es fobia social, que gente que directamente tiene fobia, miedo a la sociedad, a socializar, y todas esas cosas. Probablemente lo estoy explicando para la mierda, I'm so sorry. Bueno, después está lo que es ansiedad social, y yo como no tengo diagnosticado nada aún, me gusta decirle, incomodidad social, me incomoda estar en sociedad. O bastantes actividades que incluyan hablar con desconocidos, o personas que representen cierta autoridad, o que tengan más conocimiento sobre algo que yo, y que yo en esa interacción pueda demostrar mi ignorancia, ¿no? Como ir a la imprenta y decir, hola, me imprimís esto, y me digan, pero está en RGB, y acá imprimimos todos M y K, como todo el mundo. Y yo como, no sabía. Eso es todo lo que voy a hablar por el día de hoy, porque me tengo que poner a editar este video. Mañana vamos a ver qué onda con Moniquita, y para la gente que se pregunta, pero Melisa, si tanto te incomoda la saciedad y el pene, arre, ¿por qué? ¿Por qué haces videos? Porque le estoy hablando una cámara de mierda, y es un objeto, por más de que lo amo. Te quiero mucho, camarita, sos hermosa. Desde que te tengo, hago videos más lindos. Bueno, chicos, no tengo nada más que decir. Mañana va a ser un día chotito, porque tengo que viajar tempranito, pero bueno, nada, espero que les haya gustado este video, y que hayan aprendido algo de la vida, como que tienen que ordenar, y que esta es mi vida después de eventos, y estoy hecha mierda, boludo. Este grano ahí, mi piel, mi piel, no, mi piel, boludo, mi piel. Nada, adiós, chicos. Nos vemos en Blackmas Day 3, y los dejo con un sensual chorizo. ¿Ok? Lo dejo. Lo dejo por el mismo strand, desde Restaurante. Legal, oo co,